Subtitulado por Jnkoil Vale, y a estos que hemos salvado, ¿qué pasa? Ahora Un tampón, ¿ha dicho? Pero aguarda Hola Esa tontería el cajón este de salto, ¿no es? Vámonos Vamos a ver si podemos comprar algún combo así medio decente No, combo Cadena de negociación, giro maestro Un poquito de negociación Cadena de negociación Pulsa y apresa el dedo por lanzarlo al enemigo ¿Oré? Bueno Juliette, es Cordelia Just a tip, sis But you're moving around too much as you hunt zombies From a distance, use your homing attack When they get close, rush in for the kill It's kinda common hunter knowledge, but you know No No A ver No, combo Uh, no está malo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si! ¡Ah, eso es muy divertido! ¡No asesinan los pies antes! ¡Ah! ¡Vamos a pasar mucho más que es! ¡Si! ¡Ah! ¡Estoy llego de la tormenta esta! Bueno espero que haya un torso y los pies y cosas No es un gay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡El regalo! ¿Qué será? ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Nos vamos a pasar bien! El juego empieza con el equipo de casa perdiendo por una cantidad enorme de jugos. ¿Cómo se? Antes empezamos a preguntar y el rey te va a disparar. Vamos a dar mi nuevo presenta una jugada de test. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Lo disparaste en vez de lanzar una bola a él! ¡Eso es increíble! ¡Gracias! ¡Para de lanzar balas! El zombi debe recorrer y debe hacer base. Consigue que haga las carreras para ganar. ¡Ahhh! ¡Ah! Vale. ¡Eso! ¡Eh! ¡ shepherd Williams you face! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Oh, ya estáis bien! ¡Oh, ya estáis bien! ¡Oh, ya estáis bien! ¡Wow, es un homerun! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Touchdown! ¡Or, whatever! ¡What does this guys mean? ¡Oh, ya estáis bien! Hostia, qué buena la música esta, ¿eh? Parece la de Daft Punk Bueno, vamos a otra carrera ¡Home run! ¡Quita! ¡Oh, soplada! ¡Las chicas un gesto! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Ah, ah, ah! ¡Me anima a darme un rasgo de atleta! ¡Me atrela! ¡Me atrela! ¡Todo a laas! ¡Te atrela! ¡Ya! ¡Todo a laas! ¡Pero atrela! yes victory looks like zombie baseball has its own baby brood and she's a real babe i should do this all day but i think we better move on yeah i guess we should find my sister Creo que el navegador fue a través de la escuela realmente gigante. ¡Totamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Juliette, mamá... ¿Puedes creer que Cordelia quiere comprar una motocicleta? No hay manera. Estas cosas son malas. Si es malo, tu padre tiene una. Y lo mismo es para ti. Vale, pues nada. Ahora que haces el motor. Por cierto, he hecho un ataque... ¡Ah! ¡Ya! Se ha roto la... ¡Ya! ¡Ya! Me voy a bajar a ti. ¿Por qué no lo sabía yo? A ver si tenemos aquí... ¡Motos emocionantes! ¡Ataque motosierro final! ¡Ya vale una costa! O. ¡A-X-X-X! ¡Chef! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yup! 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 ¡ESTRO! ¡NWU!!! ¡YUP! ¡ERROUGH! ¡Yup! 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 ¿Qué? Juliet, hay algo en ti No, Cordelia, eso es solo mi abuelo Nick Oh, hey, Cordelia, ¿cómo está? Hey, él es hermoso Gracias Que bonada Ouch La toda no body thing is cool I wouldn't have to worry about gaining weight Food would just fall out of my neck OMG Gee, then I wouldn't be as gross and fat as I am now I don't want chewed food falling out of my neck That's disgusting Bye-bye, Scraily Onward for the victory Juliet, execute maneuver 54 feet Right One, two, three Bueno, pues, al barco vikingo Creo que vamos a tener que matar a este Que es el boss ya Creo, vamos If it isn't the pirates of the Jerkoffian You've got a lot of gall sitting foot on me ship, Stelpa General Caesar All right, boys Yemir, let's cut this bit into bite-sized chum I'm gonna use her space to make a hat And use her spine as a back scratcher Let's show her the Viking way Jumil, how do you do it? Jumil 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 El primero fue Zed Ahora Jumil Vamos a darle caña Parece que estamos matando a la banda de los Kiss Porque vamos Son todos iguales Tenemos un nuevo combo, por cierto Que no se me olvide Pualidad Mantenlos Adelante Mas No Lux V quela Jumil Jumil Jumu No O Ju Jumu Ju L Jumu Aj다 Jumu I Eh, de acuerdo Eh, pequeño, ¿qué pasa? Tranquilo Vale, como conseguimos el más o novedor este, creo ¡cárcán, loco! ¿Qué? ¡Badme! ¡Tinta! ¡Hit him with the blaster from far away! ¡Yeah ya 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 ya! ¡Listro, atle o no! Dice, ¡esquee veeel! ¡Reacto, no! ¡Pretodo, atle o no! Role! Ya! Arrgh, esta como ahora olda Oh! Yaaarrgh! Hey, este es! Ha 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 ha! Chinga brelech! Ha 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 ha! Hey, who do you think he is the one armed Def Leopard dude? ¿Qué es esto? ¡Eee! ¡Bien, Vicky! ¡No! ¡Toma! Ya he esquivado el modo ese y no lo tenía que esquivar... ¿Qué está pasando? ¡Bien, Vicky! ¡No os voy a decir si eso es eso! ¡No os voy! ¡No os voy! ¡No os voy a jugar! ¡No os voy a dejar en la puerta! ¡No os voy a dejar al salado! ¡Suscríbete! ¡Hu ohoh! ¡Hurra un saludo! ¡Mugumo! ¿Cómo está? ¿Para qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajajajajaja! ¡Vamos! ¡Vamos, Pineus! ¡Vamos, le mato! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Voy aquí! ¡Puta cabeza para delante! ¡No ahora! Bueno, pues, y dingo... ¡A la mierda! ¡No puedo ser mi pequeña chica! ¡Soy un guerrero! ¡Soy que los vikingos son buenos para el complejo! ¡Ehh! Lo ha flipado, el oso, ha visto ahí la entrepierna de ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Stop! ¿Qué? ¡Esto golpea mis balas no existentes! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡No! 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 Puedes elegir la fase 2 de calificación! ¡O utilizar el disparador de mercurisión a partir de la fase 3! ¡No! 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 Nos vemos en el siguiente gameplay, de acuerdo! ¡Espero que os esté gustando! ¡Ya sabéis! ¡Dejad vuestros comentarios y demás! ¡Y nos vemos en la siguiente fase de Loli vs Chelsea! ¡Hasta luego a todos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!